muy buenas tardes mi gente de facebook e instagram eric torres eric llegamos a los 3.000 lo demás sigue siendo parking explícame eso fue casi casi impacto vamos a ver pero seguimos dándole servicio a nuestro público cuéntame primero hoy estamos estrenando micrófono y camisa no se equivoque el uniforme de phrase y como tú dijiste fue duro conseguir llegar a los 3.000 seguidores todo esto pues gracias a ustedes al interés de que nosotros sigamos brindándoles el servicio que ustedes esperan y necesitan ducándole buenos precios buenos negocios buenas aprobaciones como hemos dicho siempre y el mejor servicio nosotros le hemos dicho muchas veces que trabajamos para ustedes y no lo decimos lo demostramos nosotros no publicamos anuncios nosotros no publicamos precios nosotros no publicamos intereses que no se puedan probar que no se les pueda otorgar por eso que trabajamos duro para ustedes y hoy pues le estamos dando la gracia porque llegamos a los 3.000 así lo es presente no ha sido fácil pero se logró 3.000 por lo menos en esta campaña obviamente de facebook que ha sido bien áldua este nada seguimos obviamente esperamos el apoyo de todos ustedes seguimos obviamente publicando precios publicando obviamente los porcientos que son reales carros constantes con gente clientes que realmente decidieron tomar una excelente decisión a través de obviamente eric torres friends carabazos así que qué más se puede pedir ahí con que seguimos para el medio de los enamorados que ya tú sabes cómo es esto el violincito y él limita el cupido cómo va eso no todo va todo bien seguimos buscando como le dije más métodos de mejores métodos de financiamiento mejores cooperativas o bancos como ustedes saben no tenemos que esperar una carpa para hacer un buen negocio simplemente pues nos llaman al 787 530 9194 en el caso de nosotros siempre estamos en carpas y eso estamos en oferta porque siempre le vamos a conseguir lo mejor que hay en el momento en el mercado de nuevo pues gracias por la por el oficio que nos han dado y cualquier cosa nueva lo van a ver en las páginas de nosotros tanto en la de friends como en la del netto consultoría en el espacio consultoría de venta de auto obviamente friends carabazos nosotros vamos a estar siguiendo publicando toda la semana obviamente los miércoles los días de grabación que nosotros tenemos para conseguir también en youtube que también estoy obviamente subiendo un par de vídeos allá arriba pero nada estamos tratando de realmente llevarle la mejor información sobre todo una buena orientación una buena precualificación de crédito a través obviamente de caribe federa el espectáculo la cooperativa que obviamente nosotros tenemos y explícanos que estamos haciendo con marisa pues como ustedes saben marisa no puede estar en casi todos los vídeos de nosotros pero es la persona que nos asesora en cuanto a los seguros cuestion de conseguirle la póliza más baja pero sin sacrificarle los beneficios marisa ustedes van a poder conseguir siempre en el 787 631 7255 ella es una gente independiente igual que nosotros pero una broca de una profesional en confianza usted quiere asegurar su auto no a beneficio de nadie sino a beneficio suyo simplemente la llama el 787 631 7255 recuerda que ella tiene salud vida y propiedad así que está cubierta toda la base en auto usado nuevo Eric Torres con el 787 730 9194 y seguimos hacia adelante mi gente lo demás sigue y seguirá haciendo parque y con este 3000 que acabamos de dar un horror así que seguiremos como siempre dando una excelente felicitaciones y gracias a ver si llegamos a los 6000 que eso va a ser una celebración todavía mucho mejor así que pero ya estamos celebrando los 3000 gracias por el apoyo y sobre todo por la confianza gracias a ustedes también y pronto venimos con otras cositas pero no queremos adelantarnos mantenganse viendo la página de ambos y verán todo lo que tenemos para estos próximos días ya tenemos camisetas tenemos venimos con la gorra ya tenemos el equipo montadito tenemos ya casi un estudio así que más se puede pedir Erick seguimos hacia adelante y ya saben Friends, Car, Apaisos, lo demás sigue siendo parque buen día hasta luego